La soledad en la que vive Gustavo Petro. Gustavo Petro se ha ido quedando más solo a medida que avanza su gobierno. La casa de Nariño parece un monumento a esa soledad. No son pocos los ministros que confiesan que prácticamente no reciben una llamada o una indicación directamente en el presidente. Solo Laura Sarabia, que cada vez se toma más atribuciones, parece conectar los hilos del gobierno. Petro está más introvertido que nunca. Su comunicación es por Twitter y su único puente con el mundo es Laura Sarabia. Le dijo al colombiano a principios de este mes de septiembre, una persona que por décadas ha sido muy cercana y leal al presidente Gustavo Petro. Justo un par de días después, el mandatario protagonizó un episodio de profunda melancolía. Mi hija decidió irse y es la última que tenía. Estoy triste, vacío, desolado. Me toca vivir en medio de mi luto porque mi última hija se va. Incumplí actos públicos, pero no tenía la fuerza para pararme ante un auditorio y hablar cuando mi corazón estaba llorando, dijo Petro en un quichoco. Se refería a Tonena, su hija menor de 16 años, que como ha hecho algunos de sus hermanos decidió irse a Europa a estudiar. Pero tiene seis hijos y yéndose a Tonena solo le quedaba uno en el país, Nicolás Petro, que está detenido en su casa en Baralti. Más que el discurso de posesión de la nueva defensora del pueblo, Iris Marín, que era la razón de estar en Nuquit, la locución del presidente parecía un largo labio. Era la primera vez en la historia que en Colombia se elegía una mujer como defensora. Gracias a que Petro había puesto en la materna exclusivamente mujeres, pero prácticamente no se refirió a ese histórico veinte. Más bien, como si tuviera los cafés cruzados, se sintió poseído por el espíritu de cualquier prócer del siglo XIX. O tal vez le vinieron a la mente párrafos de alguno de los tantos libros que había, y se refería a las mujeres para decir que lavarían las banderas e hicieran hijos para la nueva revolución. A primera vista, su discurso retrata a alguien profundamente solo, que además transforma su soledad en agresividad. En ese mismo discurso, llamó a las periodistas muñecas de la mafia, y dijo que no entendía cómo el presidente de la Corte Suprema, siendo negro, podía ser conservador. Dos referencias que no tenía que ver con nada de lo que estaba pasando en esta población de chocó. Además, empezó hablando de Nove Centro de Bertolucci, una película de hace 50 años que retrataba bellamente la lucha entre el comunismo y el fascismo en la Italia de Mussolini. ¿Acaso Petro, en una suerte de delirio, se siente estar viviendo 50 años atrás de su historia? Unas horas antes, ese viernes 30 de agosto, algunos funcionarios del gobierno habían tenido un encuentro con el presidente Petro, y uno de ellos, al ver que el mandatario estaba en una situación precaria, le sugirió a uno de los asesores que por qué no le recomendaban al presidente tomar un descanso antes de hablar, que tal vez no era bueno que se presentara en ese estado. Pero ninguno se atrevió a decirle nada a Petro. En el discurso, se le oía la voz ligeramente arrastrada, como cuando alguien está bajo el efecto del alcohol. La soledad de Petro. Atonella Petro volvió rápidamente a Colombia, apenas cuatro días después lo anunció con un mensaje publicado en la cuenta X, en el que entre otros decía, es de cobardes dejar solas a las personas que uno quiere cuando más lo necesita. Parece una obra de teatro, una ópera de aquellas entre trágicas y dramáticas, pero la realidad es que Gustavo Petro se ha ido quedando muy solo. Su esposa Verónica Alcocer poco vive ya con él. La casa de Nariño es un monumento a esa soledad. En la oficina de al lado del presidente está la directora del DAFRE, Laura Sarabia. Fácilmente se puede caminar por los pasillos en maneras cubiertos con alpombra rosa, ver oficinas vacías y no cruzarse con nadie. De pronto algunas personas de seguridad. En algún otro lugar se puede ver a la secretaria jurídica que le lleva al presidente los documentos para firmar. De vez en cuando a la consejera de las regiones, Luz María Múnera, que se la pasa en territorio, y uno que otro funcionario de oficinas de apoyo como la de comunicaciones y de transformación digital. El contraste es grande si se compara con la casa de Nariño de Barco, con su Sanedrín, Germán Montoya, Gustavo Barco, Fernando Cepeda, Felipe Zuneta, Rodrigo Barco, Ola de Gaviria, Fabio Villegas, Rudolf Holmes y Armando Montenegro y el Kinder de Miguel Silva, Mauricio Vargas, Gabriel Silva, Fernando Carrillo y Rafael Barco. Para no mencionar las más recientes. La presidencia aquí y en cualquier parte del mundo suele o solía tener varios equipos de peso para apoyar la tarea del presidente y establecer equilibrios de poderes necesarios en su interior. No en vano, el presidente Gustavo Petro ha repetido, casi gritando al mundo una y otra vez ese sentimiento de soledad que lo embarga en la casa de Nariño. El primero de mayo del año pasado, cuando apenas llevaba nueve meses en la presidencia, dijo en un discurso público, no lo dejen solos en este palacio frío. En septiembre volvió a repetir, ahí nos vamos a quedar, ese palacio es muy feo, frío, helado y feo. Hay gente a la que le gusta quedarse ahí, yo no entiendo por qué, ahí hasta asustan. La retaera tuvo respuesta, el representante en la cámara Daniel Carvalho, el pasado 20 de julio en la instauración del congreso, dijo mientras Petro lo escuchaba juicioso desde una columna en el Capitolio. Alguna vez me escuché decir que usted se abovía en la casa de Nariño. Déjeme decirle que se le nota, se le nota señor presidente y su actitud, en la desidia con la que atienden muchísimos de los asuntos del Estado. Como gobierno, no es que a Petro lo hayan dejado solo, es que el mismo ha optado por la soledad. En parte es su carácter de llanero solitario, así lo definían en un perfil suyo desde 2010. En parte también es que parecen notable ciertos deberes y responsabilidades de ser presidente, y en parte las circunstancias que hoy vive parecen estarla alejando aún más. Si bien en el momento del triunfo de ganar la presidencia se vio muy acompañado, en el ejercicio del gobierno ha vuelto a ser el cuasi ermitaño de 100. El problema es que, al ser jefe de estado, esa actitud tiene un efecto crucial en su manera de gobernar. El congresista Carvalho en la réplica le dio, se le nota en la incapacidad de cumplir una agenda y de respetar unos horarios, que muestran el respeto a sus interlocutores. Se le nota en el hecho de que parece haber renunciado a gobernar. No son pocos los ministros que confiesan que prácticamente no reciben una llamada o una indicación directamente del presidente. El más reciente reconocer esa manera de gobernar de Petro fue el ex ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, quien en una entrevista con los Danieles hace un mes confesó que mientras fue ministro nunca tuvo una comunicación directa con el presidente Petro. Yo en los nueve meses de ministro no tuve ninguna comunicación directa del presidente, ni una. Curiosamente cuando uno tenía un tema urgente siempre era a través de Laura Sarabia, relató Ocampo. Yo fui ministro de Hacienda con Zampet y yo tenía una, dos o tres llamadas diarias para asuntos del Ministerio de Hacienda. Y como Ocampo son varios los altos funcionarios que de una u otra manera han dicho lo mismo en público o en privado. El director de la unidad de riesgos, Carlos Carrillo, a quien le tocó asumir luego de tremendo escándalo en la UNGRE, dijo no tener mayor comunicación con Petro. Hay muchas cosas en las que sería muy valioso escuchar de su propia voz para donde vamos, comentó Carrillo. La gran mayoría de los ministros no tienen reuniones bilaterales con el presidente. De lo que Petro dice en el Ponseca ministro los lunes es de donde debe sacar las líneas a seguir de sus ministerios. En el equipo de Oti Patiño, el consejero de paz un día reciente se quejaba de que Laura Sarabia es la que convoca a Oti a reuniones. Y en los primeros meses de Iván Velázquez como ministro de defensa, se contaban en una mano y sobraban dedos las veces que se reunió con Petro. De hecho, en el último remesón de gabinete en el que Petro sacó a seis ministros con el argumento de la falta de ejecución, alguno de ellos se preguntaba, ¿y en dónde estuvo Petro revisando la ejecución o dando línea para regresar el camino? El ex ministro Ocampo, tal vez el economista colombiano que ha ocupado más alto cargo en organismos internacionales, también explicó que el presidente Petro no hizo ni una sola reunión presidencial de COMPES, que es la que se define la política económica y social, que para él son tan o más importantes que el consejo de ministros. Y ese mobo sopirante de Petro explica crear problemas. Es una cosa francamente casi grotesca. El presidente va haciendo declaraciones sin consultar al ministro, como fue mi caso, y después los ministros tratan de interpretar o moderar algunas de las declaraciones. El caso más patético que me tocó fue una declaración del presidente, que de que iba a restablecer el control de cambios. Relato Ocampo, yo pensé en los test que son los bonos de deuda pública y dije vamos a perder toda esa inversión. Y como era muy difícil hablar con el presidente directamente, yo le mandé un mensaje con Laura Sarabia. Dígale al presidente que yo tengo que corregir esto. Me dijeron que sí, que podía hacerlo. Y salí públicamente a decir que hablaba en nombre del presidente. ¿Quién gobierna? Y no es que el presidente tenga que estar conversando con los ministros, pero llega a un momento que cabe la pregunta. ¿Quién está gobernando? Por momentos pareciera que los vasos sanguíneos que deben conectarse para que el gobierno fluya están desconectados. O si se quieren, ¿quién los conecta todos? Laura Sarabia, una mujer de 30 años que siendo hija de militar se crió en la base de tres esquinas. Se graduó en la Universidad Nueva Granada. Su primer trabajo fue en la UDL del senador Armando Benedetti y conoció a Petro no hace más de tres años en su campaña. No son pocos los funcionarios, congresistas o empresarios que hablan con Laura Sarabia bajo el entendido de que es como hablar con el presidente. Y Laura cada vez se toma más atribuciones. En los últimos días habló de la política de reactivación económica. ¿En dónde estaba el ministro de Hacienda o el presidente de la república? La reforma a la salud que se acaba de presentar tiene en los metadatos el rastro de haber sido modificada o colegida por un asesor del DAPRE del departamento en cabeza de Sarabia. E incluso el presidente Petro se enteró que Sarabia le había dado a un ministro Bonilla el visto bueno para sacar a Luis Carlos Reyes de la IAN cuando ya era un hecho cumplido. En alguna oportunidad invitaron a los directores de medios de comunicación a presidencia para hablar de relacionamiento de energía, pero en lugar del presidente Petro los atendió Laura Sarabia. La misma Sarabia sostiene una suerte de guerra fría con la vieja Walden Petril, aquellos que se formaron con el presidente en el M-19 y en una de las primeras batallas se ha visto ganadora. O a menos así, se entendió la salida de Carlos Ramón González, fundador del Partido Verde de la Casa de Nariño. Laura no sólo goza la confianza de Petro sino de la de Verónica Cosser, la primera dama, y su tarea consiste no sólo en ayudarle a llevar las riendas del gobierno sino también la de su vida. La salud de Petro. En el reciente Congreso de la ANDI en Medellín, si bien en general poco se habló de Petro y se escucharon algunas manifestaciones de preocupación sobre lo que puede estar pasando en el corazón del poder político del país. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, contó que una vez elegido, le tomó con 25 días lograr reunirse con el presidente Petro. Y la senadora Angélica Lozano, que apoyó a Gustavo Petro para la presidencia, comenzó su intervención diciendo. A mí me preocupa la salud física y la salud mental del presidente. En los últimos días a Petro le ha dado por decir que lo quiere matar. Dijo, sin presentar pruebas, que hay un supuesto plan para matarlo o sacarlo del poder en los próximos tres meses. Por supuesto que, en un país como Colombia, en donde han matado a candidatos presidenciales, no se puede descartar la preocupación en ese sentido de ninguna persona, y menos del presidente de la República. En el caso de Petro no es un temor nuevo. En un reportaje que hicieron en 2007, en el tiempo, narra como Petro dormía todos los días con una ametralladora al lado de su cara. Por si entra de la noche, decía Petro. Duerme con ella cerca y de día. Le entrega a sus escorpos. Y en ese entonces, le decía a la periodista, aquí mismo me podría matar, pero no le voy a explicar cojo. Esa mezcla de desconfianza y de llanenos solitarios parece haber escalado, ahora con el poder entusmal, a un grado superior, y cada vez parece que se agudice. En noviembre se cumple un año de la publicación de una carta en la que la periodista María Jimena Luzán le decía al presidente Gustavo Petro. Hay fuentes que me aseguran que las razones de sus desapariciones, las cuales se han vuelto cada vez más frecuentes y prolongadas, tendrían que ver con que usted ha querido mantener oculto un problema de adicción. Si eso es cierto, debería sincerarse, primero con usted mismo, y luego con el país que lo eligió, y contarnos lo que le sucede. Y decía la periodista que según varios psiquiatras, todo lo que hace un adicto está determinado por su adicción. Los adictos creen que la culpa de sus problemas la tiene el mundo, y los demás son incapaces de verse a sí mismos como los causantes de sus propios errores y son unos cínicos e inconventurados. Pero sobre todo andan en una permanente paranoia y les confían hasta de su salud. Son unos lobos solitarios. Hoy, diez meses después, el presidente no le ha dado una respuesta contundente a María Jimena Luzán. O si, escribió en su cuenta de ella, la única visión que tengo es al café por las mañanas. Gracias. 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 Gracias.